Ahora mi compa se llama el comandante, o don Juan pariente Su compa el comander de nuestra popa Pervado pariente Bajo unos lentes oscuros Ocultando su mirada Camina poco a poquito Casi nunca se resbala Como sabe lo que habla Pocos enreden palabras Hay dieciocho cicatrices De balazos en su cuerpo Ya casi perdía la vida Por allá en el arroyo seco Pero con desboco plomo Y arriba al manto al infierno Y arriba al manto al infierno Reba a iraguato compa la tuna Con sus manos Ya sin fuerza Y se acercaba a la muerte A una treinta y ocho super Subió tiros con los dientes Sin fuerza calo el gatillo Y al enemigo dio muerte Caparra ¿Qué? Aloncito viejo Al Jalisco compa Aloncito Juliacán Dale a que sea y pariente Salud pa' la banda Que lo anda rifando macizo Bien Arriba de iraguato pariente Se rompe comando Le dicen el comandante Don Juano también viejito Anda cuida Don chapito Que se escapo del presidio Le tiene cariño al jefe Lo conoce desde niño Cuenta con mil atenciones Eso agradece Don Juan Lo protege el MZ El 7 y Joaquín Guzmán Saludo al chapito Lomas Al pelo sea la checa Traigo un rifle de huevitos Pero valen más los míos No necesito correr Porque traigo muchos tiros Para defender al jefe O pa' cubrir al chapito